Buenos días, es muy grato encontrarme hoy con el licenciado Aristarco Caicedo, un personaje del Valle del Batilla. Fue rector de varios colegios y egresado de la Universidad del Cauca. Él sabe un poco de cuento de Juan de Dios. Además Aristarco es un personaje que está interesado en que nuestra ancestralidad no muera. En mantener viva la memoria colectiva de los patianos. Bueno Aristarco, ¿cómo es el cuento de Juan de Dios? Los cuentos de Juan de Dios son varios, son varios. Voy a contarles un cuento que él nos narraba en Semana Santa. Él tenía la costumbre de irse a quedar donde la profesora Leonisa al cabullo. Pero a medianoche, a las seis de la tarde, él arrancaba del cabullo a Tinajas, donde tenía a la prima Atanasia. ¿En carro? A pie, a pie señor. Entonces él esperaba que se hiciera de noche, que avanzara la noche y tipo once de la noche empezaba el regreso. ¿Qué iba a hacer Juan de Dios a Tinajas? A comer Semana Santa, los diferentes postres que se preparan en esa época. Entonces él iba a degustar eso, era como una costumbre. Pero el tipo once de la noche se venía otra vez a amanecer al cabullo. Lo aconsejaban que no hiciera esa travesía, que había muchos fantasmas y que una Semana Santa era peligrosa en ese recorrido. Él arrancaba tipo once de la noche. Y era normal que él en el puente de Galitas se encontraba un descabezado. Cuando él se encontraba ese descabezado ahí en el puente de Galitas, le decía por las buenas, hombre quítate que voy a pasar por allí. Quítate, le repetía tres veces el descabezado, que era como que si no era con él. Entonces llegaba Juan de Dios, se transformaba y le pegaba tres balizas que marropa a ese descabezado. Y ese descabezado se quedaba en las barandas del puente, como volando para lado y lado. Y cuando llegaba Juan de Dios, se le decía, hombre quítate de aquí, que por aquí va a pasar es Juan de Dios. Y le pegaba otros tres balizas y cuando el descabezado caía al agua. Y ya Juan de Dios seguía su camino, seguía balando desde allá de Tinajas hasta el cabullo se venía balando. Llegaba aquí al estrecho donde unas señoras de apellido Mina. Él iba y la saludaba y le decían, primo Juan de Dios, quédese porque de esta hora para lado es que comienzan los espíritus a caminar. Juan de Dios, no, no le paraba bola a eso. Debo y amanecer al cabullo. Cuando estaban en esas, ya despidiéndose Juan de Dios, apareció el carro fantasma. Y le dice, primo Juan de Dios, allí viene el carro fantasma. Era chichigo. Y entonces Juan de Dios llegaba y se transformaba. Y le pegué tres balizas de marropa a ese carro. ¿Al carro? Al carro. Y empezaba ese carro. Alejarse de ahí donde estaba, de la cartera. Era poderoso Juan de Dios. Sí, en el oído. Y bueno, ya llegaban, dejaba ahuyentando ese carro. Y ya podía llegar al cabullo sin ningún problema. Ya tipo una de la mañana. Esos viernes santos, Juan de Dios pasaba, era corriendo espíritus. Corriendo diablo. Es mucho demonio, ¿no? Es jodido ese Juan de Dios. No, ese sería el cuento del estrecho de Tinaja. Sí, pero ese Juan de Dios, yo de niño lo conocía en Catayanía. Pues él era hermano de mi abuelo. Juan de Dios, Bermuda, ese era hermano de mi abuelo modesto, el papá de mi mamá. Claro. Y él era tío de mi mamá. Porque él había sido primo hermano con Donaciano Caicedo. Hijo de... Donaciano, hijo de Amalia Caicedo. Sí, cuentan que una vez, Bola Roja, pues, Federico Urresti, conocido como Bola Roja, iba de, como de Galíndez para Capellanía. Y que ahí, a nuestro tamarindo le apareció un toldo blanco. Y que era cuando ellos, que le quemó todos los tiros. Y que nos siguió hasta el patio de la casa. Era un demonio. Era también jodido ese, Federico. Sí, y mi madre cuenta que Juan de Dios, en la Semana Santa, el Viernes Santo, dice que andaba por ahí, de noche, en Capellanía. En este mundo hay mucha corrupción. Ah, sí, ese era el canto de él. Sí. Y la gente asustada, que hay una mulita. A mí me da miedo también, que la mulita con unas argollas. Mi madre después me decía que no, que ese era mi tío Juan de Dios. Aristarco, te agradezco mucho. Un cuento muy bonito de Juan de Dios. Excelente. ¿Hacía falta? No, es que eso no es perfecto. Él se encontró con el descabezado ahí en el puente de Galíndez. O sea, que el tipo no le comía a espanto. No, 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 no. Era para adelante. Bueno, te agradezco, Aristarco, por este cuento tan chévere de la cultura pateada.